Hola a todos y a todas, yo soy Laurita Buxi y bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver por el título de abajo, os traigo un vídeo que está siendo tendencia en prácticamente todas las redes sociales. A mí me encanta y me moría de ganas por hacerlo yo. Todavía no sé muy bien cómo voy a llamar a este vídeo porque creo que realmente no tiene ningún título, pero bueno, seguramente ya sabéis de qué va. Hace un par de días os pregunté por mi Instagram, que si no me seguís os recomiendo un montón que lo hagáis porque allí intento estar más activa y daros el follón de todos los días. Os puse una cajita de preguntas para que pongáis un número y luego una característica. Y entonces de esta manera pues vamos a ir un poco tanteando qué opina acerca de personajes literarios, todo tipo de libros, géneros, etcétera. Creo que va a ser muy variado. Tengo por aquí las preguntas. Voy a ir respondiéndolas un poco conforme las vaya encontrando y así queda como más natural. Y también voy a intentar daros recomendaciones o hablar del libro particular del que habla la cajita porque hay algunas más específicas y otras menos. Pero bueno, ya lo haréis viendo. Espero que os guste muchísimo. Quería hacer algún vídeo algo más dinámico un poco por cambiar el formato de las recomendaciones que también tengo algunas ideas con respecto a eso. Así que bueno, no me enrollo mucho más y sin más dilación vamos a empezar con el vídeo. Pero antes quería hablaros rápidamente de una colaboración que me tiene muy ilusionada porque hace un par de semanas el equipo de Podimo se puso en contacto conmigo para ver si estaba interesada en hacer una colaboración y por supuesto dije que sí. Seguramente todos lo conocéis pero Podimo es una plataforma online de audiolibros y podcast. Yo la conocí especialmente por lo último y pues nada, me han ofrecido colaborar con ellos y además tengo un código, un link de descuento para vosotros en el que os ofrecen 45 días de prueba gratis que creo que está súper bien porque no sé si os lo comenté alguna vez pero yo me moría de ganas sobre todo este año de empezar a escuchar más podcast. Me gusta mucho el formato, me gusta mucho escuchar sobre temas que me interesan pero pues bueno, tampoco sé muy bien qué tipo de podcast hay, no estoy muy metida en el mundo. Ahora intento como descubrir más. De hecho si tenéis recomendaciones por favor dejádmelas en comentarios pero creo que además esta prueba gratis, esta toma de contacto pues es genial para saber qué tipo de cosas te interesan, que puedes encontrar en la plataforma y demás. Así que si os interesa os dejo el link en la cajita de información para que lo probéis. Además también hay varios audiolibros que seguro que os interesarán, libros New Adult, hay libros de Alice Kellen, de María Martínez, os voy a intentar dejar por aquí cosas del catálogo que tienen que la verdad a mí me sorprendió bastante. Así que nada, lo dicho, por si os interesa y queréis probarlo, clicad en la cajita de descripción para conseguir 45 días gratis. Y así que ahora sí que sí, sin más dilación, empezamos. Voy a ir a la publicación para tener aquí todos los mensajes, que fue esta foto la que os puse. Y mirad cuántos mensajes me habéis puesto, o sea, creo que queda claro que a todos nos encanta este juego. Vale, y empezamos fuerte porque la primera que me aparece aquí dice Es un 10, pero no es el villano de la historia. A mí me encanta la figura del villano, tengo algunos libros que de hecho son mis favoritos, por lo que es esa figura del antagonista que está súper bien construido, con ese pasado, esa evolución, me encanta. Entonces, pues a ver, si no es el villano a lo mejor sigue siendo un 10, pero a mí ya en el libro me faltaría como algo. Y aquí os voy a dar una pequeña recomendación, porque me han venido dos libros a la cabeza, que además los dos libros tienen vibes similares entre sí. El primero, obviamente, no podía ser otro que La vida invisible de Adela Rue. Me encanta ese personaje, o sea, si lo habéis leído sabréis de quién estoy hablando, pero es que me podía, yo estaba... La historia, yo en parte la vivía por este personaje, de verdad, un 10, he sido muy pesada con este libro. Pero luego también quería recomendaros Los 6 de Atlas, que aunque os he hablado menos de él, creo que ya estoy empezando a ser pesada. Pero sí que es verdad que aquí lo bueno y lo malo se confunde muchísimo. No sabes quién es el villano, quién no. Está súper, súper bien y es muy Dark Academy, creo que también le pega genial. Así que bueno, será un 10, pero si no es el villano de la historia, pues no será un 11. La siguiente es un 6, pero tiene temas mal tocados. Y entonces yo diría que sería como un 4 o así, porque es verdad que ciertos temas que a lo mejor pues viven los protagonistas si son temas algo más delicados, que necesitan su profundidad, su evolución. Si los tocan como muy por encima, me acaba chirriando y acabo como odiando los personajes y todo lo que ocurre alrededor porque no me acaba de parecer realista o... No sé, como que no me... Ya que tratas un tema, me gustaría como que lo profundizaras y de verdad te centraras en él. Entonces yo le bajaría la nota, la verdad. Este me hace mucha gracia porque pone... Es un 10, pero matan a mi personaje favorito y entonces lloro. O sea, probablemente pueda seguir siendo un... No, lo voy a bajar al 9 o al 8. Es que a mí me da mucha rabia porque yo siempre me encariño con un personaje secundario de algún libro, de alguna peli, así... E inmediatamente para mí se convierte en un blanco de que en el 80% de los casos lo matan. O sea, me da como mucha rabia en el fondo porque digo... Me da hasta apuro cogerle cariño a un personaje porque sé que probablemente se vaya a morir. Pero bueno, no pasa en todos, obviamente. En los libros, sobre todo, creo que hay como más diversidad de finales y no todos los personajes tienen como a lo mejor el típico personaje secundario hecho para que le cojas cariño y matarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que me da un poquito de rabia porque es como... Le he cogido muchísimo cariño. Entonces, pues, es un 8. El libro puede seguir siendo muy, muy bueno. No lloraría y todo, entonces eso también como que... A ver, no voy a decir que me gusta, pero ya me entendéis. Es un 10 pero hay un romance tóxico, entonces para mí es un 3 o un 4. O sea, obviamente la historia la puedes disfrutar igual siendo consciente de lo que hay. Mismo el ejemplo de After creo que es el típico que ponemos todos. Yo After me leí los 4 libros del tirón súper rápido, en 48 horas cada uno. Pero sí que es verdad que yo cada libro que leía, más toxicidad que se metía en la historia. Obviamente lo puedes disfrutar siempre y cuando comprendas lo que hay, lo que está bien y lo que no. Cada uno tiene sus gustos. A mí, por ejemplo, no me gustaron, pero sí que entiendo que enganchen porque a mí me engancharon un mogollón. Pero sí que, o sea, a mí no me gusta, prefiero las relaciones sanas con su evolución. Me encantan. Es un 10 pero tienes que elegir entre varios finales barra finales alternativos. De esta hay varias, entonces pues voy a mezclar varias que vi por ahí. No lo sé porque estoy pensando en un libro que, de hecho, uno de estos me pone ya el título del libro y ya intuía porque me lo ponía, pero no voy a decir el libro para no hacer ningún tipo de spoilers ni nada. Es que, por ejemplo, en el caso de ese libro pensé que me iba a chirriar más de lo que me chirrió. Realmente me gustó leer el final, pero sí que es verdad que no me gusta que haya finales alternativos en general. No es una idea que me apasione si ahora me dicen, no, es que este libro tiene dos finales o tres finales alternativos, pues me quedaría como un poco reacia. O sea, si me dicen que está genial lo leería igual, pero no sé. Es que tampoco quiero bajarle la nota porque es juzgar sin saber, pero un 8. Este me hace gracia porque pone es un mil pero no está en español. A mí personalmente me da un poco igual porque sí un libro es bastante popular, gusta muchísimo. Yo me animo 100% a leerlo en inglés. Yo sé hablar inglés, estuve estudiando un año en Estados Unidos. Entonces, para mí, pues, es leer igual que en español. No tengo ningún apuro en coger el libro en inglés o en español si no está traducido. Pero sí que es verdad que me da más rabia cuando enseño un libro que solo está disponible en inglés. Y muchísimos me preguntáis, ¿Dios está disponible en español? Porque habla súper bien de él, lo he visto muchísimo por TikTok, por Instagram. Y sí que es verdad que ahora las editoriales se están metiendo muchísima caña, están trayendo muchos libros que están siendo tendencia, los están traduciendo. A mí la verdad es que me hace súper feliz porque hay algunos de mis favoritos que los están traduciendo y es genial que todas y todos podáis leerlo. Sigue siendo un mil pero ojalá lo traigan al castellano para que todo el mundo pueda descubrir que es un mil. Es un 5 pero el prota es un mil. Pues a lo mejor sigue siendo un 5 o un 6. Es verdad que para mí los protagonistas, personajes, si están súper bien construidos, me da más igual que la trama sea como más floja, o sea que se convierta más en un libro de personajes. A mí me encantan, los disfruto muchísimo. De hecho tengo una recomendación, Mi mundo en tus ojos, o sea acabo de pensar en él, me vino a la cabeza. Y es un libro que yo definiría casi 100% de personajes. También, vale, dos recomendaciones. Sería el mapa que me lleva a ti. Estos libros para mí son 100% de personajes porque es verdad que la trama es bastante sencilla y que yo creo que en algunos momentos ya incluso está hecho para eso, para que tú sepas más o menos por dónde van a ir los tiros, qué va a pasar. Como que no es algo que cuando pasa algo tú dices, Ostras, yo en los dos casos me lo veía venir, pero para mí son los personajes lo que los salva 100%, su forma de ver la vida, su forma de crecer, de evolucionar. Los dos me gustaron muchísimo y es verdad que aunque sean más lentos por eso, yo los personajes aquí los disfruté muchísimo y para mí se llevan notas tan altas por eso. Si es un 5 y el personaje es un 1000, yo creo que subiría como a un 7 o un 8. A mí personalmente me encanta. De esta hay muchísimas, me estoy fijando ahora. Es un 10 pero la protagonista es no sé como las otras chicas o es un 10 pero la protagonista me saca de quicio. No me gusta, la verdad no me suele gustar como ese tipo de perfil en las protagonistas femeninas porque es como que de pequeña me gustaba más pero ahora ya lo tengo muy, muy visto. Así que pues sería un 6. A ver, que la trama puede estar bien y luego la evolución puede ser como más profunda y tener ese trasfondo. Yo creo que si lo salvan de esa manera me gustaría algo más. Pero de primeras no me gusta mucho como ese cliché perfil de la protagonista. Es un 7 pero es un amor prohibido. A mí personalmente me gusta mucho eso de que los personajes pues son de reinos distintos o son enemigos, la verdad es que me gusta mucho. Así que un 9. Es un 8 pero se llama Nick. Yo creo que Nick es Nick Leister o algo así, el prota de la trilogía culpables. Yo de culpables solo me leí culpa mía que me encantó, o sea me gustó muchísimo. La relación entre los protagonistas y son enemies to lovers, entre hermanastros que no se soportan. Me gustó muchísimo. Pero sí que es verdad que el final era como medio cerrado y yo cuando leí el segundo dije pues no sé qué me voy a esperar y el segundo lo abandoné, no me gustó nada. Supongo que lo dices por eso. A mí como que cogió una dinámica muy tóxica, los personajes para mí eran muy muy repetitivos y nada, lo tuve que abandonar porque me aburrió. Así que no me matéis porque sé que son libros súper súper populares que gustan un montón, pero yo le pongo un 3. El libro es un 8 pero existe un gran desarrollo en los protagonistas y su entorno es un 10 como una catedral. O sea, bueno, yo creo que ya os he estado hablando en las categorías anteriores. No se puede pedir más. Vale, de este también hay un montón. Es un 10 pero tiene un cliché de insta-love. Entonces es un 2 o un 3, no me gusta nada. Creo que de todos los clichés este es el que menos me gusta. Me gusta que haya relación entre los personajes, que haya un slow burn muy guay, momentos así más cookies, calmados entre los personajes, como que se vaya construyendo su relación muy poco a poco. Sé que es verdad que si hay atracción desde el primer momento no me molesta, pero que quede delimitada esa raya. El insta-love no me gusta. De hecho, para mí le baja la nota un montón porque luego no me puedo creer la relación entre los personajes. Es un 10 pero no tiene drama. A ver, a nosotros nos gusta el drama, el salseillo así entre los protagonistas, personajes... A mí la verdad es que lo disfruto muchísimo. Lo que os digo, también sí es un slow burn entre los personajes, mucho más calmado. No tiene por qué haber tampoco drama y salseo duro, pero sí que me suele gustar. Entonces, pues a ver, puede ser un 10, pero es que yo creo que depende mucho el libro. Pero un poco de drama siempre tiene que llevar. Este me hace gracia porque pone es un 10 pero no es Items With Us y completamente de acuerdo. O sea, será un 10, pero Items With Us me encanta. De hecho, hay muchísimas relacionadas con este libro, así que por petición popular lo voy a sacar. Algunas son spoilers porque nombran como ciertos personajes o ciertas escenas, así que esas no las voy a leer ni a poner aquí. Pero Items With Us en un pedestal, o sea, me encanta. Es uno de mis libros favoritos. Creo que además ya salió en el anterior vídeo y probablemente en el anterior os hablo de él cada dos por tres, pero es que me encanta. Vale muchísimo la pena. Por favor, leedlo. Ya sabéis que yo, cualquier excusa que me pongáis, incluso vosotros, yo saco el librito y os dejo caer la recomendación. Es genial, es un 10 y es un 1000. Es un 6, pero el final es brutal y te vuela la cabeza. O sea, yo creo que a todos nos encanta ese tipo de finales, de estos de que, bueno, los que consigues ahora J más y lo habéis leído, es como, tú te quedas leyendo ese final pensando, yo he estado leyendo este libro todo el rato y no me he dado cuenta de nada. O sea, es que a mí esa mujer siempre consigue sorprenderme y dejarme con la boca abierta y me encanta, pero sí que es verdad que como que el final ese tan brutal y volar la cabeza es resultado de que en todo lo anterior esté todo como súper bien hecho. Las pistas, que tú lo leas y digas tiene todo el sentido del mundo, como que no se lo saquen de la manga porque sí. Entonces no es un 6, es un 10. Tiene que estar súper, súper bien hecho, pero es un 10. Es un 10, pero no es tan conocido. O sea, entonces sigue siendo un 10, pero sí que es verdad que da como rabia que tengas un libro que a ti te encanta y crees que vale muchísimo y la gente no lo conozca tanto. Para mí estos son algunos de los libros poco conocidos que yo digo ¿por qué no los conoce tanta gente si son geniales? El primero ya es que no sé si decir que es poco conocido porque de tanto que lo he enseñado si me seguís ya desde hace tiempo vais a decir déjanos de martillar la cabeza con estos libros que ilumina y para mí es que es que son tan brutales y guardan un hueco en mi corazón tan grande. O sea, os juro que es que además la historia con este libro que yo lo cogí simplemente por lo bonito que era Henry Reed por 3 euros de segunda mano y no me puedo creer que después de todo eso sea uno de mis libros favoritos. Luego otro libro este ya romántico de personajes como Más Slow Burn Ayer Nosotros Hoy de Carolina Casado también os lo he recomendado bastante sabéis que me gusta mucho y El verano que inventamos La nieve de Anadragia también es un libro romántico ambientado en la Toscana de 1981 y este sí que creo que es que no lo conoce nadie y me da mucha rabia porque yo me lo leí en 24 horas y me encantó. Es un 2 pero tienen una relación falsa entonces es un 8 o un 9 mínimo me encanta el cliché Fake Dating o sea, de verdad lo amo y por excelencia los que os tengo que enseñar sí o sí serían The Spanish Love Deception y The Love Hypothesis o sea nada ahora mismo puede superar estos dos libros Fake Dating o sea, es que más si son estos libros un 10 ¿qué digo? un 1000 es un 5 pero es un macho y lirio es que eso no puede ser un 5 eso es un 1000 es un libro de romance New Adult pero hay pocas escenas más 18 ah bueno, no pone nota partiendo de que es un 10 pero no hay escenas New Adult más 18 yo lo pondría un 9 9,5 es que por ejemplo ahora estoy pensando en un libro del que os hablé en el vídeo anterior que es Una luna sin miel que os dije que el único fallo que yo le encontraba al libro es que para mí le habían faltado como más escenas explícitas porque la tensión entre los protagonistas es increíble y me encantó pero es como quería más momentos entre ellos y a ver al libro no le puse 5 estrellas pero le puse 4,5 entonces pues un 9,9,5 sí que se lleva o sea, yo como que valoro también mucho más dentro de estos libros el desarrollo de la relación entre los protagonistas más que a lo mejor esas escenas pero me encanta que las haya en los libros por lo menos una o dos para, ¿sabes? darle ahí salseillo al asunto es una historia increíble pero está escrito traducido fatal no me gusta nada que haya fallos de ese tipo o sea, que esté como a ver, mal escrito sí que a lo mejor creo que es más difícil porque si lo publica una editorial hay un proceso de edición de corrección detrás pero sí que traducción hay varios fallos el primero es Crescent City 2 no me gustó nada la traducción es verdad que lo que es el libro en sí es tan sumamente guay increíble que en ciertos momentos ya te olvidas de la traducción y te olvidas de todo pero sí que había momentos frases o palabras que yo decía puff no hasta el punto de sacarme de la historia pero era como te chirriaba lo suficiente como para darte cuenta y eso sí que me da muchísima, muchísima rabia es un 10 pero tiene Angry Issues es un... pone 10 es un 2 o sea, no me gusta ya os lo decía antes no me gusta la toxicidad en las relaciones y menos que hay Angry Issues del machito típico que se enfada y se pone a pegar hostias no me gusta es un 2 pero uno de sus personajes es Rizan volvemos a lo de antes no puede ser un 2 es un 20 era un 10 pero lo arruinaron con la secuela es que yo lo bajaría entonces a lo mejor sería como un 7 a lo mejor porque me pasó con Reina Roja que es un libro que me encantó le di 5 de 5 estrellas o sea, me flipó creo que el potencial que tenía ese libro era increíble el segundo no me gustó nada o sea es que no sé para mí cambió la trama por completo ya no me acuerdo mucho pero los personajes me empezaron a caer mal la trama cambió por completo no me acuerdo ya ni si lo terminé pero vamos que me dejó con menos 4 ganas de continuar y sí que es verdad que para mí enturbió la opinión que yo tenía del primero porque al final sigues con los personajes vas viendo una evolución que a lo mejor no te gusta cómo se desarrolla todo entonces yo creo que aunque el libro sea un 10 al final perdería porque sigas leyendo y te enturbian como esas primeras impresiones que has tenido de la primera toma de contacto entonces yo lo bajaría a un 7 o a un 6 es un triángulo amoroso pero acaba con el que tú quieres no me pasa es un 10 pero es una saga muy larga que no puedes parar de leer es un 10 es un 10 tú lo has dicho es un 7 pero tiene enemies to lovers como cliché o sea no vamos a hacer la regla general de que todos los enemies to lovers son buenos pero es un 10 o sea ya de primeras tiene que ser un 10 es mi cliché favorito del mundo o sea es un 5 pero la portada es muy muy bonita a ver es que lo de juzgar el libro por su portada ya sabemos que no está bien pero quién no ha ido a una librería y ha cogido un libro solo porque la portada es bonita yo lo hago todo el rato para animarme a leerlo pues sí que sería un 8 o un 9 ¿sabes? o sea yo me fijo más en los libros que tienen portadas más bonitas y que me llaman más la atención que a lo mejor otros que tienen portadas más feas luego sí veo que tiene muy buenas críticas lo leo igual pero la portada hace mucho es un 10 pero no existe en la vida real la historia de mi vida es un 10 pero no es trono de cristal pues seguirá siendo un 10 pero no es un 1000 bueno y ya voy a parar porque estoy viendo ahí cuánto rato llevo grabando de vídeo y madre mía para editar esto menuda tardecita me voy a pasar pero espero que os haya gustado muchísimo y que hayáis disfrutado tanto como yo que a mí personalmente como os dije en la intro me gusta mucho este tipo de vídeo verlo en tiktok en instagram está super guay y nada pues quería hacerlo yo también dejadme en comentarios qué os ha parecido y si tenéis algún tipo de recomendación relacionada con los temas que acabamos de hablar como siempre os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales en donde intento estar activa y daros el follón todos los días y también os voy a dejar en la cajita de información toda la información de Podimo por si queréis darle una oportunidad para escuchar podcast y audiolibros así que ahora sí sin mucho más muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos como siempre el domingo que viene el próximo y nos vemos y nos vemos Gracias.